Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Mel, soy una neurocientífica uruguaya que vive en Alemania, estoy haciendo un doctorado y a la vez tengo este canal de youtube donde entrevisto investigadores latinoamericanos por el mundo. Y en el vídeo de hoy tenemos una invitada especial, la doctora María Natalia Liza, es una doctora en biología que es investigadora argentina en este momento. Ella es de Rosario y también está trabajando en Rosario y se dedica a un área de la biología molecular de la biotecnología de la bioquímica que se llama biología estructural y nos va a contar todo acerca de qué va esa área y qué es lo que hace ella y también su trayectoria. Así que sin más preámbulo vamos con ella. Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto estar por acá, muchas gracias por invitarme a esta conversación. Para empezar, contanos un poco de tu historia. Mi nombre es María Natalia Liza. Yo nací en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. En esta ciudad hice mi carrera de grado. Estudié licenciatura en biotecnología en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. En la misma facultad luego hice un doctorado en Ciencias Biológicas y después de eso me mudé a París para hacer un postdoctorado en el área de la biología estructural en el Instituto Pasteur de París. Después de esa instancia me mudé, de nuevo, a Montevideo, en Uruguay, donde trabajé en el Instituto Pasteur de Montevideo, también en el área de la biología estructural. Después de lo cual volví a Rosario, mi ciudad natal, donde ingresé como investigadora adjunta de CUNICET, que es el Consejo Científico y Tecnológico Nacional Argentino. Y bueno, aquí ingresé como investigadora en el Instituto de Biología Molecular y Civil de Rosario, donde actualmente dirijo un pequeño y joven grupo de investigación que se enfoca en el uso de técnicas biofísicas y de la biología estructural para entender más acerca de la arquitectura, de la materia viva y de cómo funciona la celda. Wow, súper interesante el área de la biología estructural y qué bueno que hayas pasado por todos esos lugares súper interesantes, incluyendo Montevideo, mi ciudad natal, qué lindo. ¿Puedes contarnos entonces de qué va lo que vos estudiás, de qué va biología estructural? Es una rama de las ciencias biológicas en la que nos dedicamos a estudiar la estructura tridimensional, la forma de las moléculas biológicas. Son las moléculas que componen a los seres vivos. Dentro de ellas yo me enfoco en el estudio de las proteínas. Las proteínas llevan a cabo una enorme variedad de funciones en la célula. Una cosa que nos interesa es llegar a tener información acerca de las estructuras de las proteínas con un alto grado de detalle. ¿Cuánto detalle? Bueno, aquí hablamos de resolución atómica. Por resolución así entendimos lo mismo que cuando hablamos de la cámara de un celular, por ejemplo. O sea, más resolución significa más detalle y justamente el nivel del detalle al que queremos acceder es saber cómo se encuentran dispuestos en el espacio los átomos que componen a la molécula que estamos estudiando. ¿Y cómo haces para estudiar eso? Si queremos entender cómo están ubicados esos átomos en la materia viva, en las moléculas que estamos estudiando, tenemos que echar manos de técnicas que permitan ver o los núcleos atómicos o los electrones que orbitan en torno a los núcleos de los átomos. Para esto nos valemos fundamentalmente de tres temas. Una de ellas se llama resonancia magnética nuclear, que justamente permite ir a ver los núcleos atómicos. Y después tenemos dos técnicas que se enfocan en los electrones. Una de estas técnicas se llama cristalografía de proteínas por difracción de rayos X, que es la técnica que más utilizo yo. Y otra es la microscopía crioelectrónica. Estas distintas técnicas, si bien van a ver cosas similares, la información que nos dan es complementaria. Entonces siempre es mucho más lo que puedes llevar a saber de cualquier sistema que estés estudiando, utilizas estas técnicas de manera integrada y combinada. Quiere decir, si miras a tu molécula utilizando las tres técnicas, es lo que se ha llamado abordajes de la biología estructural integrativa, que es lo que más me gusta hacer. También este tipo de abordaje, uno de los principales desafíos que plantea, es que, bueno, se requiere de equipamiento que es complejo y costoso. Entonces, no suele ocurrir que vos dispongas de todas estas tecnologías en tu lugar de trabajo y normalmente necesitas ir desplazándote entre los centros tecnológicos donde están accesibles estas tecnologías para poder hacer tus experimentos y entonces poder dar respuesta a las preguntas que están haciendo. Entonces esto es un desafío a nivel regional, pensar muy bien cómo hacer para aunar esfuerzos entre distintos centros de investigación para que los estudiantes y los investigadores, justamente, puedan, podamos acceder a estas herramientas para dar respuestas relevantes a problemas locales. Y en este contexto también es súper importante que los estudiantes puedan acceder a las capacitaciones y a las formaciones necesarias para aplicar estos conocimientos en las preguntas que se vienen como desafíos en el futuro cercano. Sí, totalmente de acuerdo. Y puede pasar que haya gente que no es el ámbito de la ciencia que esté mirando este vídeo y que realmente esta área sea muy lejana a cualquier cosa que conozca. Entonces quería preguntarte si podés decir algunas palabras sobre cuál es tu opinión, sobre qué valor tiene que hayan investigadores desarrollando este tipo de cosas. Bueno, el aspecto estructural es uno de los aspectos de la biología molecular. Conocer acerca de la biología molecular de las cosas es algo que nos interesa porque sí, en primer lugar, porque nos interesa entender cómo somos y cómo es el entorno natural en el que existimos y cómo se establecen interacciones entre los seres vivos. Y además este tipo de conocimiento tiene aplicaciones muy amplias en distintos sectores de la economía, como por ejemplo la producción de bienes y servicios biotecnológicos para el ser humano. También tiene grandes implicancias en lo que tiene que ver con ecología porque a partir de esto también podemos repensar cuáles son los servicios que la naturaleza nos presta a los seres humanos y a partir de eso repensar, rediseñar políticas bioambientales o cuál podría ser una ética deseable para el desarrollo de productos científicos. Además, también podemos pensar en los esquemas de producción de alimentos y hacer que esos alimentos sean nutritivos. Tiene un alto impacto en el área salud. Y bueno, un poco en esta área es en la que trabajo. Yo estoy trabajando con un sistema de transducción de señales, que es un mecanismo con el que cuenta, contamos todos los seres vivos, en particular yo estoy estudiando uno de estos mecanismos en micobacteria en tuberculosis, que es la bacteria que causa tuberculosis en humanos. Y es un mecanismo que le permite a la bacteria decodificar información de su entorno, en particular entender las condiciones metabólicas de los pederos, que es el ser humano, y a partir de esto adaptarse para sobrevivir. Justamente la idea es que a partir de entender las formas de las proteínas que están involucradas en este mecanismo, podemos diseñar terapias que sean más efectivas para el tratamiento de la tuberculosis. Sí, sin dudas. Y ya que estamos en el tema, quería preguntarte, porque tal vez hay también estudiantes o investigadores en potencia que están mirándote y que tal vez quieren seguir tus pasos. ¿Tenés algunas palabras para decirles algún tip, algún consejo, algún comentario? Y bueno, a todos los jóvenes que estén interesados en estas áreas, decirles que es fascinante el nivel de conocimiento de los seres vivos al que podemos acceder y decirles que, bueno, que se animen a la área. Puede parecer un poco árida, pero es súper apasionante. Y bueno, decirles que siempre le presten atención a su curiosidad. Si algo te mueve a avanzar en esto es la curiosidad, que sea un impulso que valoren y que, bueno, no tengan miedo a hacer preguntas, a golpear puertas y, sobre todo, que digan qué quieren hacer, qué no quieren hacer, qué cosas le parece bien o mal acerca de lo que estamos haciendo la gente de nuestra generación. Y qué bueno que pongan sobre la mesa, lo nuevo que traen. Y bueno, y esas eran todas las preguntas que tenía para hoy. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por dar tu tiempo. Y bueno, te agradezco muchísimo por la invitación a esta charla y, bueno, te mando un gran saludo. Sí, y otro para vos. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó el vídeo, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal, eso ayuda mucho. También tengo una cuenta en Patreon donde se pueden hacer donaciones por mes que ayuden al canal a crecer. Puedo generar más vídeos de mejor calidad, más rápido. También los invito a darse una vuelta por el canal. Hay pila de vídeos de distintos investigadores que tal vez les parecen interesantes. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.